Atrás dejé todo el descanso, entre risas y dicha arribé Esta labor que hacemos tantos, nos juntará de nuevo en el andén Llevaré toda semilla pa' intercambiar mi fe Antes el Joaquinto rebosaba gente, quintales llenaban el almacén Cuanto han cambiado, lamentablemente, pero aún existe en mi comunidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no. Pude traer poquito y nada, semilla y patilla coseché De buen sabor y de colores, que sé que en otras partes no se ven Llevaré toda semilla, pa' intercambiar mi fe Antes el trekking cruz rebosaba gente, quintales llenaban el almacén Quanto han cambiado lamentablemente, pero aún existe mi comunidad Llevaré toda semilla, pa' intercambiará Gracias por ver el video